...de San Miguel, rendimos nuestro más fervoroso homenaje a las Venerables Andas, del Señor de los Milagros, de la Virgen del Carmen, de San Judas Tadeo y de San Martín de Corres. Gracias, gracias por su presencia. Hola. ¡Gracias! 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 Aquí, esta tarde, cedemos los micrófonos a nuestro querido padre, que va a hacer la bendición respectiva. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, en este punto de la tarde, en este momento de homenaje de nuestro distrito de San Miguel, a la fe viva, a la fe de esta iglesia nuestra expresada en estas devociones tradicionales inmensas, antiguas. Vamos a, en un instante, abrirnos a la palabra de Dios y a pedir por nosotros, y por tanto, que en este lugar del mundo, este bendito distrito de San Miguel, en el que la fe cristiana vive, pues busca y necesita, como lo expresaba tan hermosamente esa adaptación de ese tan hermoso vals en la voz de nuestra hermana, en esa adaptación tan bonita que ella ha hecho, como se expresaba esa necesidad de socorro, de auxilio que tiene el corazón humano, de ser sostenido por un amor más grande que todo el mal de la vida. Vamos a, en estos sentimientos, en esta actitud, a abrir nuestro corazón a la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Hermanos, en nuestro corazón, reconozcamos en un instante verdadero nuestra necesidad de salvación, de ayuda, de una fuerza que nos rescate del mal de nuestra vida, de las penas, sufrimientos, adversidades que hemos enfrentado y enfrentamos, y vamos a enfrentar, pero también de esa forma de mal tremenda, que es la de la maldad, el mal en el corazón, que a veces también aflora, a veces también brota en nuestro propio interior. Cristo, pidamos a Dios que nos salve, que nos auxilie, que la fuerza redentora de la cruz, del corazón de Cristo crucificado, que vive, nos ayude. Reconozcamos en un instante que somos pecadores y pidamos la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado a rescatar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Oramos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a ti, a los que somos pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que a la derecha del Padre, en la gloria de tu reino, con el Espíritu Santo, acompañas nuestra vida y las socorres del mal. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos, hermanos, a escuchar un instante un salmo, vamos a orar con el salmo del día domingo, del día de mañana. El salmo 62, que nos pone en el corazón este sentimiento y esta esperanza. Digamos juntos, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré tus manjares y mis labios, te alabarán con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en tu santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Acostado me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, Señor Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Queridos hermanos, que el Señor haya podido y pueda siempre escuchar de nuestro corazón estas palabras, este sentimiento verdadero, que podamos reconocer que nuestra vida tiene necesidad de Él, que nuestra vida tiene necesidad de Su ayuda, más que de cualquier otra ayuda, de cualquier otro apoyo que podamos encontrar. Que no hay nada más grande, no hay nada más fuerte, que el amor de Dios por nosotros, y que podamos abrirnos a ese amor, buscándolo de una manera personal y verdadera. Que este gesto de fe, que han querido tener nuestros hermanos de las hermandades de San Miguel, aquí presentes, y a la que nos unimos todos, también nuestras autoridades, las autoridades de nuestro distrito, que este gesto de fe exprese y sea un signo de esto que realmente esté sucediendo. que busquemos en el Señor lo que sólo Él puede darnos, salvación. Los santos expresan de una manera total, plena, esta maravilla, de que el Redentor ha querido unir su vida a la nuestra, y que la nuestra, nuestra vida unida a la de Él, puede ser plena, puede ser feliz, puede ser bella, nuestra vida puede ser valiosa, puede ser un signo en el que el amor de Dios brille para el mundo. Esos son los santos. Y por eso, habiendo compartido la vida con Cristo en la tierra, viven en el reino de los cielos. San Judas vive, aunque nació hace dos mil años. la Virgen Santísima, la primera y más grande de los santos, madre del mismo Jesús, vive. San Martín de Porres vive en la gloria de Dios. No estamos contemplando representaciones de muertos, estamos contemplando representaciones de personas que viven, que viven en Dios, que viven en la gloria de Dios, y que reconocemos como amigos, que reconocemos como compañeros en el camino, reconocemos más aún a una de ellas, a la Virgen, como madre verdadera en nuestra vida. Que podamos, en compañía de estos hermanos nuestros, hacer nosotros también un camino auténtico de fe, y que podamos llegar cada día al Señor, al Señor de los milagros, en nuestro corazón, buscando en Él lo que sólo podemos buscar en Dios, y nadie más nos puede dar. Hace muchos años, en 1988, en este mismo lugar de Lima, se celebró la misa, presidida por el Papa San Juan Pablo II, que vino a clausurar justamente un encuentro eucarístico. y aquí cuando estos edificios de Plaza San Miguel, como son ahora, no existían así, yo sí estuve, probablemente varios de ustedes también estuvieron, se hizo presente esa fe nuestra, en estas calles, hoy también de esta manera, que siempre se haga presente una fe viva y real, que sea para todos una propuesta y una invitación, que la próxima visita del Papa dé mucho fruto, que estas devociones que vivimos en el presente de nuestra vida, hoy también den mucho fruto, y que el amor de Dios en esta tarde, bendiga a nuestro distrito, y el camino de todos los que aquí estamos, y pasan por aquí. Vamos con estos sentimientos, a poner lo que somos en las manos del Señor, por intercesión de la más grande de los santos, Santa María, y de San Judas Tadeo, y San Martín de Porras. Vamos a decir las palabras con las que Jesús nos enseñó a dirigirnos al Padre Celestial. Digámoslas de verdad, de corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. El Señor esté con ustedes, que la bendición, el amor, la fuerza de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y renueve sus corazones, en su amor, Amén. muchas gracias, a quienes están aquí, compartiendo este momento, de manera especial, desde el arte, el Señor bendiga su arte, su voz, su corazón, gracias a las autoridades, gracias a nuestro alcalde, gracias a, toda la entrega, expresada en la presencia, de ustedes hermanos, sigamos juntos, este camino de fe, en este final del día, y siempre, en el nombre de Jesús, pueden, seguir en paz.